Llegó el quinto candidato. Le damos la bienvenida. Saludos, buenas noches a mis compañeros, al señor alcalde de Pablo, al amigo Berlon de Yauco, al amigo Bernasario, al señor alcalde de Pablo, al amigo Aníbal, al doctor Corazón. Saludos. Saludos a mis amigos. Y a, por supuesto, a Roberto Carlos, a ustedes y a la audiencia que nos observa. Gracias. Usted ha confrontado problemas con las listas. El alcalde dice que él ha tenido los números. Abel, el doctor Corazón y Roberto Carlos dicen que ella no le ha dado. Yo tengo las mismas listas que tiene Abel, que tiene el doctor Iván González Cancel, que tiene Roberto Carlos Mili, que tiene el alcalde de Pablo. Muchas de ellas tienen teléfono, muchas de ellas no tienen teléfono. Por ejemplo, yo tengo la lista de Yauco, que sometió a Abel. Y tengo la lista de Fardo, que sometió a Aníbal. ¿Y la de Abel tiene teléfono? Algunos tienen y otros no tienen, porque hay gente que no quiere poner su teléfono. No porque el partido quiera ocultarlo, es que alguna gente no quiere poner su teléfono. ¿En este caso, usted ha entregado listas sin teléfono? Todos los presidentes de precinto enviaron sus listas con teléfono, los que tenían. Pero el partido las dio en blanco. Los tres compañeros tienen listas en blanco. Pues aparecen cero, 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 cero. Y esa es la cuestión del secretario general. O sea, yo no estoy echando la culpa a ningún compañero candidato. No es el compañero candidato a quien corresponde, corresponde al partido. Claro. El partido no. El partido no es la primera vez que lleva a cabo un proceso de reorganización y no es la primera vez que se escuchan alegaciones de esta naturaleza. Y yo entiendo lo que dice el amigo el Nazario. Pero, por ejemplo, otra alegación que había de las urnas por precinto. O sea, siempre ha sido así. La elección del actual secretario para cubrir la vacante de la legislatura fue con urnas por pueblo. Nazario dice que no. No, pero no son muy pocas. No son muy pocas, a ver. Habían dos urnas en cada región y caben las paparetas suficientes en una sola urna por región porque son por regiones. Y lo que votan son 300, 400 por región. Con dos urnas. Pero cuando tú lo agregas por precinto, es para saber cómo votó ese precinto específicamente. Y esos delegados, hay precintos que tienen siete delegados. El propio secretario ha dicho que fue así y la elección de Melinda fue así. Pero de todas maneras, yo no pienso que los delegados y delegadas de mi partido son cobardes. Yo no pienso que los delegados y delegadas de mi partido le tienen miedo ni a Pierluisi ni a nadie. Yo pienso que los delegados y delegadas de mi partido votarán como entiendan que su conciencia les lleve a votar. Pero quizás no es un planteamiento de limitar los accesos, que la gente se le haga difícil llegar. El voto sigue siendo... ¿Usted tiene preocupación con lo de las urnas o no? Bueno, seguro. ¿Usted quiere la urna? Yo quiero una sola urna porque urnas segregadas, lo que obviamente... ¿Identificando el voto? El alcalde o el presidente del precinto va a saber cómo votar los delegados. El voto es secreto. Yo quiero una sola urna para que la gente vote tranquilamente. Con relación a ese planteamiento hay dos cosas importantes. Número uno, el hecho de que siempre se haya hecho. No quiero decir que esté correcto. Uno tiene que trabajar día a día por mejorar la democracia. Número uno. Y número dos, seguro que nuestros delegados son hombres y mujeres valientes. A la gente aquí, delegados, que son empleados municipales, que le va la vida, le puede ir la vida, nada más pensar, nada más pensar. No estoy diciendo que estos compañeros lo están haciendo, no estoy diciendo que el partido lo está haciendo. Pero la percepción de ese individuo es que le va la vida cuando da ese voto. Porque llevar pan y leche, valga la redundancia, a la mesa depende de ese trabajo. El partido tiene que hacer el estilo. Mira, el partido tiene que relojarse. Mira, permíteme, permíteme, porque... Hay que evolucionar. ¿Quién la pregunta? ¿Cuál es el desempeño? Déjame unos minutos. Mira, a ver que... Siempre se ha hecho así, siempre se ha hecho así, y no hay nada malo en que se haga así. El que quiera discutir de aquí al domingo si debe ser una urna o deben ser dos, si un delegado tiene el teléfono o tiene la dirección, que lo haga. Yo he hecho todo lo que humanamente ha sido posible para comunicarme y visitarlos, a todos los delegados y delegadas. Y mi récord habla por mí, en el trabajo para el partido. Así es que, de nuevo, entrar en una discusión de si son dos urnas o son tres, si hay un teléfono o falta una dirección, bueno, pues el que quiera discutir eso es porque lo discuta. Lo importante es, ¿tú crees que alguien en el PNP no conoce estas figuras que están aquí? Sí, los conocen. Así que, de nuevo, las listas de los delegados las preparan los presidentes y alcaldes, y alcaldesas, y presidentas del municipio, y las someten al partido. No todas tienen los teléfonos, no todas tienen las direcciones. Yo tengo exactamente las mismas listas que tiene el compañero Abel y que tienen los demás. Entonces, mira, perdóname, perdóname, decir que quieren una sola urna es la manera más trivial de manejar el asunto, porque aquí hay gente que está impugnando listas de delegados. Si tú tienes una sola urna y metes todos los delegados en una sola urna, y alguien impugna la lista, digamos, voy a usarla como ejemplo solamente, de Yauco, que no es el caso, pues entonces contaminaste la urna. Si alguien impugna la urna de Yauco y la separan, no dañas el proceso. O sea, hay gente que tiene buena fe en participar en esto, y los cuatro compañeros que están aquí, yo estoy seguro que están bien intencionados, pero mi partido no puede sumergirse en una discusión tan liviana como esta. Este partido tiene que organizarse y levantarse para rescatar a Puerto Rico de las manos del Partido Popular. Yo advertí, mi partido duerme, y espero que despierte, y que despierte, no entreteniéndose en controversias que no tienen ninguna consecuencia para fortalecer el partido. Mira, en cuanto a las urnas, para seguir con este tema, creo que al tenerlas por precinto hay transparencia. Si en el caso de que en Fajardo, voy a usarla Fajardo y yo para no, hay una impugnación de alguien, el procedimiento establece que esa urna hay que arrestarla, y entonces se va a bregar con la problemática que supuestamente puede haber en esa urna. Si las tiras todas en una urna, ¿cómo vas? ¿Dónde botan los de Luquillo? ¿Dónde botan los de Fajardo? En Fajardo. No, 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 mira, siempre se ha hecho por región, y eso no es lo que se cuestiona, y aquí eso de arresto no existe, en este proceso el arresto no existe, es un invento, eso no existe, siempre se ha hecho, incluyendo la elección del secretario, no, el arresto no existe, busca el reglamento, eso no existe. Si hay problemas en una urna de Luquillo, ¿por qué se va a contaminar la de Fajardo? No es necesario que se pueda contaminar la de Fajardo. No se puede contaminar porque el partido mismo añadió un colegio, precisamente ante el planteamiento nuestro del montón de delegados que han sacado de las listas en Carolina, donde vamos esta noche, han sacado cientos de delegados, y esta noche van a estar allí, porque lo sacaron, entonces el partido, reconociendo eso, ha abierto un segundo salón para que esos delegados, que entienden que son delegados, puedan en ese segundo colegio hacerlo. El planteamiento de la segregación es que eso nunca se había dado. Estamos asumiendo que todo el mundo tiene buena fe, no todo el mundo tiene buena fe, no asumamos así, y esto es política. Y en la política hay persecución y maliciosa. Y que no tienen los teléfonos, claro que los tienen, porque andan haciendo encuestas, andan llamando uno por uno. A los míos los llamaron. ¿Y por qué los llamaron? Porque ahora tienen los teléfonos. Yo tengo una alcaldía que no me voy a mencionar el sitio. Tengo amistades que son delegadas, amigos y amigas. Y el domingo no se atreven a votar por mí porque tienen miedo de perder el trabajo. Amigos míos de años. Porque el alcalde le dijo, tienes que votar por este y por este. Esa es la verdad. ¿Por quién? La gente sabe, no vamos a mencionar el nombre. ¿Y lo están llamando desde el partido? No. Se unen a los delegados y le dicen, vas a votarme por este y por este. Y si no votas así, cuando esté en la urna, yo voy a estar ahí paradito, pierdes el trabajo. Por eso queremos una sola urna. Eso es lo que se tiene que usar. Por eso queremos una sola urna antes a la vicepresidencia, acusando a los alcaldes del PNP y a los presidentes de precinto de un uso incorrecto del liderato a nivel municipal. Pero esa es la verdad. Está impresionando. Esa es la verdad. Y usted se hace a lo mismo en la primaria de Rosario. Es la verdad. Usted coge a los suyos y se vota por fortuna. No, eso es mentira. Tanto es así que el ayudante de él, Yasmín Orengo, que es mi hermana, trabajaba conmigo y casi todos los secretarios, no, estaban activamente en la campaña de Pedro. Y yo nunca, ni removía a nadie, ni he tocado nunca a un empleado público. Ni siquiera a los populares. O sea, yo respeto al empleado público. Eso siempre ha sido así. Es que eso es estilo y que déjalo en el pasado, porque lo perdimos en el año 2012. El viernes, como dice don Tomás Iberachat, los delegados van a despertar y la democracia en el partido nuevo progresista va a prevalecer el domingo. Muy bien. Bueno, voy a dar una pausa. Vamos a dar una pausa, no se nos vaya a nadie. Porque estamos terminados. Porque nos quedan muchos temas aquí. Hemos separado un buen segmento para que puedan empezar. Cuando vengamos vamos a hablar un poco también de las propuestas que tienen cada uno para el partido y de otros temas importantes. No se nos vaya. Gracias.